Algo terrible está por azotar a México y a Estados Unidos y tú debes prepararte. Si estás viendo este video, es una señal divina de que Dios quiere protegerte. Te cuento más ahora. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Vamos a ver de qué parte me escribes, de México, de dónde me escribes. Y vamos a ver qué nos revelan las cartas que viene para mi México lindo y querido. Y para toda también esa gente maravillosa que me sigue desde Estados Unidos. Muchos ya han reservado sus citas en mi página web www.hijadenostradamus.com. Ya quedan las últimas citas. Las últimas citas disponibles para una videollamada con la hija de Nostradamus, donde en la videollamada me podrás hacer todas tus preguntas. Únicamente las citas son a través de mi página web www.hijadenostradamus.com. Vamos a ver qué viene para México. Primero vamos a ver qué viene para México, Estados Unidos. Y luego hacemos como una lecturita general a ver qué nos muestra. Porque es muy fuerte. Yo tenía una visión muy fuerte. Sí, miren, todo va a subir de precio, tanto en Estados Unidos como en México. Es lo que me muestran las cartas en este momento. Mi guía espiritual me está dando información que está aquí presente, aunque tú no puedas verlo. Sí, se incrementa el precio del aguacate, de los limones, de la tortilla. Y en Estados Unidos también va a haber un incremento de la gasolina. Sí, va a incrementar más la gasolina, va a escasear incluso combustible. En México también va a haber problemas con el transporte, me dicen las cartas en este momento. Sí, y en Estados Unidos, por ejemplo, van a haber en los racks, en el supermercado, desabastecimiento, o sea, vacíos y pocos productos. Sí, y esos pocos productos que encuentren van a estar muy caros, muy caros. Va a subir el precio de la harina, del trigo, tanto en Estados Unidos como en México. Muchas cosas están por subir. Veo una energía de conflicto en Estados Unidos, pero que esa energía de conflicto va a afectar a México. Sí, viene un conflicto. Es como un conflicto con otro país, algo muy fuerte, algo que tiene que ver con bombas y misiles. Muy fuerte, sí. Y la energía, sí, la carta, esta carta, muy fuerte va a estar dominando, sí, los primeros meses, tanto a México, sí, como a Estados Unidos. Sí, muy fuerte, sí, muy fuerte. La carta de la fuerza va a estar también dominando a México, pidiendo que mantengamos la fuerza, la calma, sí, y la carta del Espíritu Santo va a estar también dominando ciertas energías en Estados Unidos, haciendo llamados a la oración definitivamente, porque veo también atentados, sí, veo atentados, cosas muy fuertes en Estados Unidos, sí, y secuestros en México, cosas muy fuertes. Veo incendios, incendios en California, veo incendios en México también, sí, pero veo gente en el piso. Es como una sombra que va a cubrir tanto a México, a Estados Unidos y a Canadá también. Es como una sombra negra, sí. Veo muchas grandes caravanas de migración, veo grandes caravanas, grandes caravanas, sí, pero cosas fuertes están por venir, porque así en esas cosas va a venir algo muy fuerte que se va a contaminar, se va a empezar a contaminar el agua, se va a empezar, incluso veo una explosión que tiene que ver con un químico. Sí, el agua va a estar siendo contaminada, pero no solo el agua lamentablemente, veo que también el aire va a estar siendo contaminada. Se va a despertar un volcán, sí, en Estados Unidos, muy fuerte, y la gente va a entrar en pánico, la gente va a entrar en pánico. Van a querer también tumbar al dólar, sí, el peso se va a empezar a desestabilizar, sí, y van a hacer erupción, sí. El popo va a empezar a hacer fumarolas y erupción, sí. Y eso va a ser la señal que viene un gran terremoto para México, sí, este nuevo año. Viene un gran terremoto para México. Mis oraciones están con México. Definitivamente yo no quiero que nada feo se cumpla. Esto no es mi deseo. Mi deseo es paz y amor para todos. Hagamos el amor, no la guerra. Pero esto es lo que me dicen las cartas. Esto es lo que dicen las cartas. Como dicen algunos, creer o reventar. Veo gente, sí, muy fuerte, que se va a tener que ir a Estados Unidos porque va a haber una contaminación. Va a haber tal plaga que es como una crisis zombis, sí, muy fuerte. Y gente se va a tener que ir de Estados Unidos, muy fuerte. Sí, en Estados Unidos van a subir los precios en muchas cosas. Autos, alquileres, vivienda, comida, pañales, medicamentos, cosas muy fuertes, sí. Veo ciertas ayudas en Estados Unidos como ciertos bonos, sí, ciertos bonos. Pero acá veo mucha energía de conflicto, sí. Veo una persona corriendo sin ropa. Veo también, cuidado, las escuelas de niños. Veo alguien que entra. Pa, 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 es muy fuerte. Estoy teniendo una visión en Estados Unidos. Mucho cuidado. Arkansas, Texas, Alabama, Washington, Nueva York, Florida, California, Tennessee, Dakota, Carolina, Luciana, Maine. Mucho cuidado porque cosas muy fuertes están por venir. Mira, cuidado en México también se va a estar sintiendo sismos que son las señales de que la energía se está liberando. Sismos en, sí, en la Ciudad de México, sí, en Oaxaca, sí, que van a ser tres sismos seguidos en Oaxaca. Esa va a ser la señal. Y luego vamos a ver cosas en el cielo mexicano. Pero en Estados Unidos también me están mostrando las cartas, sí, que va a haber un sismo fuerte que se va a sentir en California. Sí, va a ser fuerte. Miren las cartas que salen. Este es el año de la penumbra negra, sí, el año de la penumbra negra, sí. Cosas muy fuertes. La bolsa cae en cualquier momento, sí. Y hay algo que tiene que ver aquí con un líder espiritual. Mucho cuidado. Sí, cosas muy fuertes están por venir. Este también va a ser un año de muchos divorcios, infidelidad, sí. Mucho cuidado también, sí, con temas de la piel, me dicen aquí. Mucho cuidado también. Sí, van a estar progresando, me dicen aquí en mis cartas. Todo lo que tenga que ver con trabajos con tecnología, trabajos con tecnología, sí. Porque recuerda que en 2028 van a desaparecer todas las profesiones porque todo lo van a hacer las IAS. Sí, las inteligencias artificiales. Adjuntar dinero, ahorrar, porque en 2028 no va a haber profesiones. Eso es lo que yo he tenido en mi visión. Lo que me han mostrado mis guías espirituales en mi visión, sí. Eso es lo que me han mostrado en mi visión. Lamentablemente veo algo que se esparce, algo que muta, sí, algo que muta, sí. Y va a haber como una especie de encierro total o parcial. Me muestran aquí las cartas. Mucho cuidado. Veo gente no usando mascarillas, sino cascos y guantes. Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, cascos y guantes. Veo incluso visitas casa por casa, sí. Sí, algo bastante fuerte. Me muestran aquí las cartas. Estoy teniendo una visión. Me están hablando mis guías en este momento. No los escucho claramente. Veo una energía del pasado que regresa y se apodera. Muy fuerte. Algo en el aire. Sí, los marcianos van a estar haciendo contacto definitivamente. Va a ser un año bastante fuerte, bastante movido. Es lo que me dicen aquí las cartas. Sí. Viene algo nuevo en el aire y algo que se va a mutar en el agua. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí, sí, sí. Sí, me muestran. Me siguen mostrando la visión. Estoy teniendo una visión en este momento. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Qué fuerte! Me hablan como de un apocalipsis mutante. Ya es la hora, viene el éxodo, el arrebatamiento. Algo muy fuerte. Debemos mantener la calma. Sí. Sí, sí. Las señales van a ser el sismo. Las señales en el cielo. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. No puedo describirlo con palabras. Algo muy fuerte que tiene que ver con esta carta. Muy fuerte. Así que no te pierdas mi próximo video donde estaré dando las predicciones mundiales. Qué fuerte. Se me pone la piel de gallina. Yo soy la hija de Nostradamus. Te envío todas las bendiciones. Nos vemos pronto.